Hola y muy buenas a todos, en esta ocasión te traemos información curiosa e interesante sobre tus actrices favoritas. Te platicaremos sobre la vida de Emily Wiggies antes de ser famosa, pero no perdamos más tiempo, ponte cómodo, comenzamos. Emily Wiggies Ella fue en Argentina y se mudó al país norteamericano cuando tenía 7 años. Su madre se casó con un hombre mormón y por ello Emily creció siendo mormón. Creció en un pequeño pueblo junto a Las Vegas, pasaba mucho tiempo junto a su padre, con el cual realizaba mucho la práctica de pesca y caza, recuerda con nostalgia esos momentos la actriz. Se graduó de la escuela secundaria y preparatoria, como cualquier chica de su edad. Para conseguir un poco de dinero extra, al que le daba su padre, realizaba ventas de productos de puerta en puerta, con el cual se apoyaba para sus necesidades. Emily Wiggies utilizaba mucho la aplicación llamada Tinder, con la cual podías buscar citas o parejas. En esa aplicación conoció a un chico, con el cual salió y posteriormente comenzó un noviazgo. Este chico participaba en un sitio web perteneciente a esta industria y al ya tener confianza con Emily, le propuso trabajar en esta empresa y comenzar así su carrera. Emily comenzó a trabajar en dicho estudio y se dio cuenta que ese era su destino, y de ahí en adelante comenzó una brillante carrera, la cual continúa hoy en día, haciendo felices a millones de seguidores alrededor de este mundo. De a poco estaremos agregando videos cortos pero interesantes, con datos muy puntuales sobre estas famosas, ampliando la variedad de videos y categorías con las que contamos en el canal. Te invito a pasar y ver todos los videos con los que contamos. Tenemos gran variedad, en los cuales hablamos de diferentes actrices. Seguro más de uno te resultará interesante. No olvides suscribirte, regalarnos un me gusta y activar las notificaciones. Sin más por ahora, te mando un saludo, nos vemos.